Que pedo trans fans, como estan? Les habla Mexico Electro traiéndoles una nueva Beat Review De otro Pinche Beast Wars que en lo personal No gusta mucho, que por ahi causo Revuelo cuando lo fotografé En un vaso de agua, que si los pins y la chingada Como pueden ver sus tornillos todavía están relucientes Los sumergí solamente unos segundos cabrones Por ahi para el show de la foto Y la chingada Porque no pienso deshacerme jamas De esta figura, es un pinche calamar Al chile cuantos calamares tenemos En el universo de Transformers Y no solamente es porque es un calamar, la verdad Esta muy chingon y queda muy bien transformado De quien estamos hablando Estamos hablando del Transformers Beast Wars Clawjaw El wey tenia nombre de garra Según el paquete en español Super huevón el pinche Le pusieron en español, pero Pues asi son Algo que hay que acentuar Dentro de la serie Beast Wars, es que con estos cabrones Nació una clase de Transformers Que ultimamente no he visto mucha acción Pero que es una En lo personal es un tamaño que me agrada Que son los Scout Class Porque son un híbrido entre deluxe Y lo que Pues es un wey Wey Transformers Entonces estén bastante chingones Y este Pues están llenos de puntos de articulación Entonces Pasando A revisar este wey Primero vamos a ver Su pinche lujo Mira la cara del pinche pendejo Entonces es un calamar Mal pedo Está muy bien diseñado Wey Tiene buenos colores Y tiene hasta la madre De puntos de articulación En este modo Primero Este Pues Estos dos tentáculos Se mueven individualmente Sería Uno Dos Luego tenemos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Puntos de articulación Y tiene aquí un gimmick Donde si tu le presionas Abre la boca Calamar Algo que nos ofrecieron En estos En esta clase Además de Digo De la clase como tal Es que muchos de estos Enformes tenían Tenían por ahí Gamex Entonces Pues tienen la excepción Si tu presionas esta madre Por ahí se abre Se abre Pues la boca del calamar Y bueno Para transformarlo La verdad es muy sencillo Simplemente Doblas este pedo para atrás Esta madre La pasas así Volteas este pedo Se queda con esos pinches ojos En el pecho Doblas los pies Acomodas este Acomodas los brazos De este modo Y pues estas pendejadas Puedes dejar como se te dé la gana Yo trato de que los pinches Los pinches tentáculos Queden en la parte de atrás Y vamos a Hacer un poquito De acercamiento Manual Porque no quiero saber El zoom de esta pinche cámara De mierda Vamos a ver Como va la toma No va a caer El pinche murero Disculpen con los detalles Técnicos Yo creo que se debe estar Cagando de risa El chibulueski De mi calidad En fotografía Pero bueno Este El wey la verdad Me gusta un chingo Como se ve el wey Se ve muy bien Tiene un buen tamaño Como te estoy diciendo El gimmick sigue funcionando aquí Y una cosa que también puedes hacer Es que si te vas aquí En la parte de atrás Y quitas este pedo Se lo puedes ir a poner En cualquiera de sus dos manos Para que tenga una garra Motivo por el cual Probablemente lo llamaron garra En la estúpida Traducción Chicada Pero Pues bueno Para que le pongas una armilla El wey En este modo El wey tiene varios puntos De articulación La cabeza Tiene un bollo Y sería uno Tenemos dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Veinte Punos de articulación Con la cintura Y pues la verdad Puedes hacer toda clase De poses locas Con estas pinches figuras Porque Digo Estando también articuladas Como son casi todos los Beast Wars Se ve Muy espectacular De hecho Está totalmente chingón Este cabrón Se los recomiendo Ampliamente Y Digo Hablando del nacimiento De las pinches Figuras Scouts Aquí tenemos a Zoner También de la serie de Transmetals Un boxelago muy chingón Por cierto Este cabrón Efectivamente Es un rat Tiene colores de rat Asquerosa Y la chingada Y como puedes ver Por ahí Este El tamaño este De Scout Class Se ve bastante chingón Vamos a quitar este cabrón Luego lo revisamos Ese no lo voy a arrumbar Está con mal Entonces Este Pues finalmente Pasamos al punto Sobre si te recomiendo No a Claudia O Garra Como infabiamente Lo traducaron acá En Pues en No sé si en Latinoamérica Pero en México Así llegó Y pues sí A Chile ve por él Es un calamar Que tan seguido Tenemos un pinche calamar Y me duele un chingón Haberme hecho el Nautilus Porque hay un Nautilus También bastante chingón De la serie De Beast Wars Neo Creo Este Porque está con madre Algo que caracterizó A Beast Wars Es que Les pasó como las tortugas Ninja Que agarraron mutantes De cuanta pendejada Hubo A que agarraron animales De cuanta tontería Hubo Hubo desde un pinche Estúpido conejo Un caballo Hasta una jirafa Horrible Entonces Nos faltan Muchas pinches Figuras por revisar Y Pues esto está Pueblo En poca mano Entonces sin más Por el momento Te saludo México Lector Cambio y fuera Pueblo Pueblo Gracias.